Bueno gente, tengo poca plata en el bolsillo y dije hay harina, royal, manteca, azúcar y huevos. Me puse a hacer una torta que va a quedar de esas que yo hago, bien altitas, ricas y bueno, así voy salvando el petizo. Con una torta. Van a ver luego cómo queda esto, ¿de acuerdo? Bien. Haciendo tortas en Nuevo Cine Uruguayo. Bueno y como ven rápidamente le puse harina a la tortera y ya pasando acá directamente que tenemos, miren la masa que bien que está. Ahora sí, la masa está perfecta. Entonces yo lo que voy a hacer es poner precisamente toda esta masa, claro, me faltó el royal, ahora va el royal y volvemos enseguida para ponerla en el horno. Bueno, y ahora sí logré una masa homogénea. Está la tortera enharinada, mantecada enharinada. Voy a colocar la mezcla, lo que debe ser bien homogénea la mezcla. Una torta exquisita va a salir aquí. Estoy grabando yo solo, no tengo asistente, nada, así que por tal motivo voy a cortar un momentito para colocar toda la mezcla en la tortera. Y está el horno a 180 grados. Regreso enseguida, ¿eh? Bárbaro, ahí quedó. Y con, en un horno de 180 grados de temperatura, en este horno dejamos la torta y salud. En 25 minutos volvemos. Y bueno, amigos y amigos, la torta está en el horno, en el horno de la abuela. En 25 minutos la torta va a estar lista, en 25 minutos yo tengo que estar listo y salir porque tengo que ir para Montevideo. Esta fue la sección, arreglémonos como podamos, de Invasión Cine en Nuevo Cine Uruguayo Canal. Que lo pasen muy bien, después les muestro cómo quedó la torta, sin duda alguna, de rechupete. Chau gente, los quiero.